Empezamos el video con la Premier League, liga de fútbol que registra 18 positivos por COVID-19 en el último testeo realizado durante la última semana. Por ello, varios clubes internamente han mostrado preocupación a tal punto de estudiarse detener la competición, según público de Telegraph. Por ahora sigue la jornada número 16 en la Premier, después de los empates de Leicester y Chelsea en sus partidos de ayer y la postergación del Everton vs City. El Arsenal sumó su segunda victoria consecutiva, esta vez con gol de la cassette en el 1-0 frente al Brighton. El Burnley también ganó por la mínima al Sheffield, Southampton y West Ham empataron a cero y la goleada de la fecha la propinó el Leeds. El primero fue el blooper de fin de año, el segundo fue un verdadero golazo de Alyoski, Jack Harrison marcó el tercero y Rodrigo Moreno el último de la primera parte. En el segundo tiempo, uno más a cargo de Rafinha que se mandó este golazo para el 5-0 final. Durante los últimos cinco partidos, el Everton ha tenido que jugar sin James Rodríguez con 4 de 4 ganados en Premier League y uno perdido que resultó en la eliminación de la Capital One Cup. Según el mismo jugador, su regreso se dará en cuestión de días, pues durante un en vivo en Twitch destacó que ya se encuentra bien, por lo que solo faltan pocos días para verlo jugar. Luego de 11 partidos, ninguno de ellos jugado completo y 599 minutos en total en cancha, Gareth Bale se ha lesionado por primera vez desde que empezó a jugar con el Tottenham. La lesión habría sido el pasado 23 de diciembre, pero solo hasta hoy se dio a conocer que tiene un problema muscular que lo haría perderse aproximadamente 6 partidos más. Con contrato hasta junio de 2022, Isco Alarcón tiene claro, según informadas en España, que su tiempo con el Real Madrid ha terminado. El malagueño ha sido relegado al ostracismo, teniendo apenas 344 minutos de juego por liga y 13 minutos por Champions durante esta temporada. Es por esto que preferiría irse de inmediato, pero según la fuente en mención, Sisu lo ha impedido considerando que podría hacer falta para el tramo final de la temporada. Por ahora, el destino preferido por el jugador es el Sevilla, donde se reencontraría con su ex técnico Julen Lopetegui. Es la jornada número 16 de la Liga Española de Fútbol y el primer partido fue a favor del sevillista. Goles de Lucas Ocampos y en Neziri para el 2-0 contra el Villarreal. En el segundo partido del día, Barcelona sin Messi ni Piqué tenía la primera oportunidad al minuto 8 de juego de tiro penal. Brightweight desperdició y con el 0-0 acabó la primera parte. En el segundo tiempo cedió el regreso de Dembélé. El Eibar sorprendió abriendo el juego al 57 y llegaría el gol de Usman para el empate final 1-1. Nuevo pinchazo del Barça en el Camp Nou, que por lo menos será el último de este 2020, pues no jugará más sino hasta el próximo 3 de enero. Con solo 3 minutos jugados en Liga y 74 en Champions esta campaña, Ricky Puig podría abandonar al Barça a modo de préstamo durante el próximo mercado y el AC Milan está planeando la estrategia para llevarlo al San Siro lo que resta de temporada. Esto según avanza en Sky Sports y Calcio Mercato desde la bota itálica. Tras la filtración de la prensa francesa, hoy se ha oficializado la destitución de Thomas Tuchel como entrenador del PSG, según se indicó luego de un análisis profundo de la situación deportiva. Ahora se filtra que el club está ultimando los detalles para el arribo de Mauricio Pochettino, quien sería el encargado de tomar las riendas del club. Como se había anunciado horas atrás, Diego Costa y el Atlético de Madrid estaban a punto de separar sus caminos por pedido directo del delantero hispano-brasilero. Pues hoy el club rojiblanco lo confirmó mediante un comunicado oficial y de esta forma Costa se va tras una segunda etapa en donde anotó 19 goles en 81 partidos desde el 2017. Por ahora su futuro es incierto y el Palmeiras de Brasil suena como una tentativa para el jugador. Entre tanto, la opción número uno del Atlético para sustituir a Costa llega desde el Napoli de Italia y es un jugador que ahora mismo no está inscrito en ningún torneo. Arkadius Milik acaba contrato con el napolitano en junio de 2021, pero a pesar de ello los sureños no rebajan sus pretensiones. Piden por él 15 millones de euros y en principio no renunciarían a ello, así el jugador debo quedarse en la banca un semestre más y salir gratis en el verano de 2021. El indiecito Santiago Solari, ex-DT del Real Madrid, llega ahora a la Liga Mexicana oficialmente para ser el nuevo entrenador del América, 10 años después de pasar por el fútbol de dicho país como jugador del Atlante.